Nuestra despedida de hoy va a ser recordando lugares de nuestra comunidad que bien casi todos todavía están en pie, se han ido deteriorando en estos 6, 7 años que tienen estas imágenes de manera muy preocupante. La semana que viene nos volveremos a encontrar con La Tierra Permanece y volveremos a recordar y recorrer el archivo de nuestro Canal 2 en el año de su décimo aniversario. Gracias por la compañía y hasta el próximo sábado. La Tierra Permanece 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 Música 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 Música